Este es el video que fue publicado en Enlace Noticias el pasado domingo en el que se puede ver cómo se enfrentan a los puños el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Nuevo Milenio y uno de los vecinos del sector. Los habitantes del barrio aseguran que el líder no lo representa. Él no tiene que venir a hacer absolutamente nada aquí, ¿en qué sentido? En que él viene a entorpecer un trabajo, ¿sí? Venir como a querer sacar de los chidos, como dicen las personas. Hombre, si sabemos de pronto de que él no ha aportado nada, ni mucho menos, que tiene que venir de pronto a él a estar mirando lo que nosotros como comunidad, ¿para qué? Para ellos después de estar diciendo, no, el presidente del Nuevo Milenio es el que está haciendo esto. Frente a este tema se refirió el presidente de la Junta del Barrio, quien asegura que en contra de él hay una persecución política de un grupo de personas del barrio. Le pido excusas a todo Barranca Bermeja por ese hecho que aconteció el pasado sábado, pero como presidente que soy del barrio Nuevo Milenio, elegido democráticamente, tomé la decisión el día sábado pasado, día 10, a las 9 de la mañana, a tomar unas imágenes para saber cuál es el avance de la obra y cuál es el estado actual. En ese momento el señor Roymer Arroyo Hernández llamó a su compañero Josué Engarita y empezaron a tomar el pelo, cosa que yo lo ignoré. Seguí caminando al siguiente callejón y allá llegó el señor persiguiéndome y con la señora y posteriormente me colocó el celular de él en la cara. Acto seguido, pues igualmente como yo estaba haciendo la grabación de la zona, como logran ver en el video que he aportado, el señor procede a agredirme. Me empujó varias veces, caí al suelo, cuestión que yo me paré todo ofendido y ya ese era el momento en que a mí se me llenó la paciencia porque él hace un buen tiempo me anda con una gran obsesión persiguiéndome. Por el momento la autopavimentación del barrio avanza independientemente de las diferencias de las personas que se han visto involucradas en este hecho, que se convierten en un tirijale que no permite el desarrollo de este sector de la ciudad.